¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Tu Escape! El podcast de Éxit donde todos los miércoles tenemos buenos temas, tenemos invitados, tenemos esos temas que nadie quiere hablar, pero que aquí en Éxit los decimos porque somos jóvenes, no tan jóvenes, somos bichos con alma de bichos y vamos a hablar de temas que usted dice yo lo necesito. Gracias amigos de Éxit porque en ese podcast me encanta que son los temas que nadie quiere comentar y con ustedes lo podemos hacer. Le doy la bienvenida a mi compañera, a mi querida Diana, Stephanie. Buenas tardes, mira, en una relación no solamente se trata de estar juntos, que los besitos, que los cariñitos, que los abracitos, no, también se trata de crecer, de apoyar, de salir adelante positivamente y de impulsar a tu pareja. Así que comencemos. Muy bien y ya comenzamos con una edición más de Tu Escape y adivinen, hoy tenemos una invitada que tengo el honor de presentarla porque ella es parte también de la franja de entretenimiento de Grupo Megavision. Usted la puede ver todas las tardes porque le presenta siempre videos musicales que pasaron a ser parte de los éxitos de la historia de la música de los años 80, 70, 60, 2000, actualidad. Siempre nos presenta un especial musical muy bueno todos los días en Estudio 21. Y también es mi compañera de fórmula en Radio Fuego en Buenos Días, El Salvador. Y hoy dijo, los quiero acompañar porque quiero contarles de la celebración de nuestro primer año en la radio y también compartir el tema con ustedes, Rebeca Alfaro. ¡Rebequisa! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, ¿qué tal amigos de Éxit? Estoy lista obviamente para entretenerlos y como decía Pablo, hoy llegamos a nuestro primer año, o sea, el bebé que él también fue parte de esta creación, pero me encanta estar aquí y compartir con ustedes. Ya escuché el tema, muy interesante, pero obviamente muy contento por la invitación y acompañarlos en esta tarde. ¿Cómo te sentís? Rebeca, gracias por estar con nosotros y me alegro que sea otra mujer, porque te digo que con dos hombres me vuelan, Rebeca, me vuelan. Te creo, fíjate que en la radio, en la radio me cuesta un poco porque te imaginarás, son tres hombres, no, cuatro a veces. ¡Ay, caballo! Pero, bueno, a ver, cuéntenme. Hoy tenemos un tema bien bonito, porque es una parte esencial de toda pareja, matrimonio, inclusive. De noviazgo. Noviazgo, y ojo con esto, que me voy a salir un poquito y esto puede ser tema de familia, porque es el apoyo, lo que puede causar una persona en tu mente, en tu cerebro, puede ser hasta algo que viene de tu familia. Tenemos la encuesta de hoy para que ustedes participen, porque son la parte más importante, y la encuesta la pueden escanear a través del código QR que aparece en su pantalla. ¿Y cuál es la pregunta, Diana? La pregunta, Pablo, es, ¿actualmente te sientes apoyado por tu pareja? Usted tiene que contestar, sí, no, me duele responder. Ahí está el código QR en su pantalla para que lo pueda descargar y contestar la pregunta. Así es. Vamos, hoy, la pregunta es, el tema de hoy es el crecimiento personal, pero ojo con eso, el crecimiento en la relación, en el crecimiento emocional, el crecimiento personal. Y si tu pareja, sobre todo, te apoya en el crecimiento personal, en el crecimiento físico, en el crecimiento laboral. Si ustedes lo encuentran en su pareja, pero, viste, soy un gran pro, ¿verdad? Empecemos, ¿cuál es el primer punto de este tema? Mira, el tema, apoyo, apoya el crecimiento personal. ¡Apoyo! Apoyo, apoya el crecimiento personal de tu pareja. Rebeca. Hola. Un tema bastante interesante. Vos reíte, Rebeca, aquí disfruta, de esto se trata, de que disfrutemos este podcast. Ya iba a decir algo, pero no, mejor me quedo, algo me acordé. Algo, no, algo, alguien te está escribiendo, algo, Carmelo. No, 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 está bien, cállate, no, estamos solteros. Te iba a decir que, mira, apoyar en un noviazgo creo que es un poco más complicado, porque yo creo que está como a flor de pie los sentimientos. Por ejemplo, yo no sé si todavía sigue el tabú, creería que sí, si la mujer en su momento llega a ganar más que su pareja, como que entras como en frustración con el caballero, con el hombre, en que te invita a las cosas, que de repente se van de viaje y es ella la que paga. Hay otra gente, o sea, hay otros hombres que a lo mejor se dan, o sea, dan por sentado y están cómodos, pero creo que eso puede tener un problema en caso que la mujer pueda ganar más y creo que ya no sería un balance de apoyo en una relación, no sé qué piensan ustedes. O sea, que para vos, para vos el hombre tiene que pagar siempre. No ha dicho eso ella. Dije que puede generar problema de confianza. Sí, me encanta que tenga billetes. Si la mujer puede ganar más en su momento, no sé si sigue siendo como parte de un tabú, aunque ahora puede cambiar esa realidad. Vamos, vamos, bueno. Eso es todo, no he dicho. Es que es la voz de inventor. Sí, es que él hacía. El chambre le gusta. Pero no, le voy a contar, pero cada quien puedo, desde su trinchera en el amor, me ha tocado estar con parejas que ganan más que yo, y me ha tocado estar con parejas que ganan igual y otras que ganan un poco menos. Y nunca ha sido como algo feo que la pareja que está conmigo gana más. Tal vez... Un acomodado. No. Ey, me encanta. Rebeca debería de venir más seguido. Fíjate, acomodado. No, pero ponele... Se siente bien que de repente te pueden compartir los gastos. Pero que te digan, hoy tú no pagas, voy a pagar yo, amor, tranquilo. O sabe ella que gana, que gana un poco menos, al menos siempre vamos migra y migra porque yo estoy bien. Gracias a Dios estoy bien y vamos migra y migra. Y eso nos apoyamos en el crecimiento laboral, porque, o no. Pero no crees que... Aunque, te voy a contar, aunque... El orgullo de hombre también puede ser un poco el ego. Eso depende de cada cabecita de cada hombre, porque yo feliz que mi pareja esté mejor que yo. Sí, mira. Mi sueño es que ella se pueda superar y que algún día me mantenga. Mira, ya lo dijiste tú, depende también de cada pensamiento del hombre, especialmente cómo lo han formado en su casa. Porque si han formado un hombre machista, un hombre egocéntrico, va a ser bien difícil. A ustedes, las han apoyado sus parejas en su momento, en su crecimiento laboral. Es decir, por ejemplo, Diana, con tu pareja que te dijeron, no, Diana, vos no puedes hacer eso, no estás diseñada para trabajar de eso, ¿no? No, fíjate que... Y que venimos y te bajoneas. ¿Cómo en ambos no puedes trabajar en televisión? ¿Por qué? Porque ya no tenés el tiempo, la edad, lo que querrás. Fíjate de que a mí me apoyaron. Sí te apoyaron, que chévere. A mí me apoyaron, pero cuando ya vieron las cosas en serio, en el aspecto de que, ah... La fama te puede generar cierta atracción. Sí, no, anda a éxit, ok, pero cuando ya quedaste es como... Ya lo ven realidad. Ya lo ven venir y es como, ajá, ya lo ven la realidad y es como... Ya ven que no hay vuelta atrás. Ajá, entonces ya genera un problema. En la radio fue igual, es como, no te lo dicen, pero sí hay comportamientos y actitudes que te están demostrando como que va a haber un conflicto por eso. Y vos, Rebe, en tu historia has tenido el apoyo de tu pareja en su momento que has tenido... Sí, en mis relaciones anteriores siempre he tenido apoyo, siempre he tenido apoyo de mis parejas. Nunca tan limitado como no, porque, ojo con eso, les pregunto porque hay mucho hombre en nuestro medio que dicen, no, bueno, vas a trabajar de eso, Diana, vos no te quedas en la casa. O vos vas a trabajar en una oficina detrás de una computadora porque no quiero que te... O en el caso de la gente y mujeres que no están viendo, no, no vas a trabajar de eso porque no. O mira, no, no te pagan, estás súper mal, estás trabajando en una basura, tu puesto es malísimo. Y te consume, te consume lo que tu pareja te diga, te sentís mal. Sí, mira, no es mi caso, pero sí tengo el caso de una amiga muy cercana que, pobrecita, en serio, no ha podido salir y ya ese tipo de relación va más allá. Ella ha querido, ha intentado, pero él le dice que no, no, siempre vas a estar bajo lo que yo te dé. Bajo el yugo. Ajá, y en bien yuca, no, no puedes salir, no puedes salir de eso. ¿Por qué? Está difícil. Fíjate que yo tuve el problema en un momento, en una de mis relaciones anteriores cuando estuve en Miss Team, porque mi pareja en ese momento creía que yo iba a cambiar de personalidad, que yo iba a cambiar totalmente. Y no es que dije, bueno, le voy a demostrar que no es así, simplemente llegó un punto en como, sabes, no confías en tu pareja, o sea, es como no confías en quién soy o no sabes quién soy, cómo vas a creer que voy a cambiar. Pasó el tiempo, pasó, porque era como una academia de rendimiento, claramente siempre hubo como ese, el concurso, ¿no? De la noche, que tuve que ir de viaje, salir del país y me encantó, pero vio que siempre fui la igual, siempre fui igual y al final crecí como persona, tanto laboral como profesional, porque en ese tipo de cosas, o a veces en el ámbito laboral te toca salir del país, haces otro tipo de conexiones, eso te ayuda a abrir puertas, otras oportunidades, tanto en laboral. Y creo que se dio cuenta, ya sé por dónde va tu pensamiento, no iba por ahí, no iba por ahí, pero. Te lo podés también. Ay, no creas, esas tres horas de aguante. Pero yo creo que a la medida que vos te vas desarrollando como pareja, vas conociendo un poco más, ¿sí? De tanto tu lado personal y que tanta apertura le puedes dar o confianza a tu pareja, y creo que así, entonces vas a poder encontrar un balance, un equilibrio para que sigan creciendo. Solo rápido, ¿qué chivo que tu pareja te apoyó en eso cuando estuviste en ese concurso de belleza? ¿Qué chivo que te permitió, digamos, que estuvo contento que por tu talento, por tu inteligencia y por tu belleza pudieras ir ascendiendo? Pero sí he conocido mujeres, ustedes también seguramente, del medio, y se lo voy a decir aquí al público, que cambian. Totalmente. Y después, fuera del aire, porque no puedo decir nombres, obviamente, pero yo he conocido niñas, yo he conocido niñas, mira, niñas que andan con hombres normales, digamos, no tan guapetones. Con bichos normales, vaya, bichos normales. Y que después de que salen de ahí andan con... Otra altura. Otra altura de maestro. Otro calibre. Un sugar. Mira, sí se tiene ese como pensamiento de que uno va a cambiar o de que la fama te va a hacer cambiar, pero depende de cada persona. Yo siento que si tenés los pies en la tierra no va a pasar nada, pero si te dejas llevar por cualquier cosa, pues sí. Ahora, una de las cosas que no debe de faltar, que ustedes quiero que nos cuenten, porque saben que son mujeres que han tenido sus relaciones en el amor, el apoyo o el crecimiento emocional. Ustedes lo han tenido, lo han dado, lo han sufrido, porque el crecimiento emocional es bien importante. ¿Cómo podemos definir el crecimiento emocional? Cuando te escuchan, cuando son pacientes en medio de los procesos, porque a veces en tu trabajo laboral, por ejemplo, yo en la radio cuando empecé, tuve mis momentos bien difíciles. ¿Y querías que querías tirar la toalla que estabas en la mano? No, porque voy empezando, es algo nuevo para mí, estoy aprendiendo, incluso aquí he querido tirar la toalla ya también, entonces. No, en la radio fue muy difícil, gracias. La honestidad ante todo, amiga, honestidad ante todo. No, no, mentiras. Dale recta ya. Ya no hay vuelta atrás. Oigan lo que dice el señor productor, sino que aprender a escuchar, y a veces no te quieren escuchar, a veces no contás con ese apoyo emocional, y uno quiere expresarlo con su pareja, o decirte, vaya, mira, está sucediendo este problema, yo veo esto y esto, será mi culpa, seré yo el problema, o serán ellos, y tener una conversación así bonita, y ese apoyo emocional, no es tan fácil. Justo eso te iba a decir, primero tener el valor de reconocer si vos hiciste el error, o sea, de ti tiene parte que hayan tenido, si vos la regaste. Primero reconocer eso, o sea, dejar tu orgullo, dejar todo, y reconocer que fue tu error, eso ya es un gran paso. La otra parte es que realmente te escuchen, porque aunque vos querés decir las cosas y no te escuchan, o porque dicen sí, te estoy escuchando y realmente no están prestando atención cuando te estás disculpando, o cuando estás aceptando el error, o cuando querés cambiar algo a bien, que no te escuchen es bien complicado, aunque tú quieras ser honesto y quieras decir, hey, quiero cambiar, quiero que funcione esto, quiero que tengamos un buen equilibrio, pero que te digan sí, 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 y al final terminan haciendo lo mismo y no cambian, todavía es mucho más complicado. No es solo como aceptar y tener el valor de hablar, sino que la otra persona o tu pareja te sepa escuchar. Estábamos hablando del crecimiento emocional, de ese apoyo emocional, de que sí, si tu pareja te escucha o no te escucha, pero también está el crecimiento profesional. ¿En qué pensaste eso, Pablito? ¡Ay! Medio lo estábamos hablando, ya le tocamos el punto de cuando tu pareja gana más, si te motiva o no te motiva, porque el crecimiento profesional también, yo rara, bueno, sí he tenido la oportunidad de que alguna pareja medio como, mira, aprende, lee, y es bien chivo cuando te dicen, te voy a enseñar, por ejemplo, en alguna área que yo no sepa, que te miraba, aprende esta parte, porque eso te va a servir en la televisión, te va a servir en la radio, y es bien chivo, lee, capacitate, mira unos videos, pero no todas las parejas tienen eso. Aprender a pronunciar, por ejemplo, sí, no todas las parejas tienen eso. O sea, no todas te van a motivar como a tu crecimiento laboral, como mira, y si te, por ejemplo, y si aprendes inglés, Diana, vas a tener una mejor oportunidad en Exit, porque te van a llevar a los United States of America, no sé, no todas las parejas hacen eso, ustedes, porque estamos, ojo, que siempre somos bien, los tres estamos criticando a las parejas, pero ¿y nosotros cómo somos? ¿Motivamos? ¿Sabes que muchas veces se puede confundir? Vos tienes que decir, vale, dale. No, yo sí le digo, mira, deberías de hacer esto, pero. Ah, le digo. Dependiendo, o sea, no tengo, le diría, gracias. Ah, caíste, que viejo truco. Ay, este niño. Pero, a veces, la forma en la que lo decimos, o dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre la persona, puede interpretarlo que lo estás criticando. Ah, bueno, sí. Sí, sí, se toma como una crítica. Que no lo toman como un consejo, sino crítica. Ajá, como algo malo. Ajá, cuando andan sensibles, por ejemplo. ¿Sabes que es tan difícil que uno de mujer creo que es más fácil cuando avisas que estás hormonal? Sí, hormonal. Todo el mes andamos hormonal. Todo el tiempo. Normalmente es como una semana en específico, pero es más difícil para uno de mujer, y quiero ser muy clara, porque a ustedes los hombres, uno no sabe cómo amanecen, cómo amanece su luna o algo, solo andan todos rancios, andan todos enojados, o sea, y nadie sabe el por qué, o sea, y es bien difícil porque te encontrás con otra actitud que, o sea, te cae como agua fría, así, de guacalazo, y entonces no sabemos, y yo creo que para los hombres es muy difícil que sean más expresivos, que saquen sus sentimientos, que, no sé, creo que a ustedes les cuesta. Ellos les cuesta y lo que hacen es ausentarse. Y creen que así van a resolver todo. Correcto. Y no, no es así. ¿Creen ustedes que el hombre sí? Bueno, no sé, pero lo que sí les quiero confirmar es que ustedes tienen, que las chicas cuando están en su momento hormonal, hormonal, si tienden a ser más sensibles, o sus cambios de conducta pueden ser un poco más evidentes, drásticos, que de repente lloramos. Pero también les quiero contar que el hombre también tenemos días, ¿sabes? Claro, pero nosotras no sabemos. Yo después de los 30, no, yo tampoco sé identificar cuándo son mis días, pero hay días que ando, que no me soporto, amargado, no sé por qué, también tengo mi periodo de ovulación masculina. Pero no, 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 no. Pero mira, portate bien. El apoyo profesional es bien importante y sobre todo tomarlo de la mejor manera. Si tu pareja te ama, te va a ayudar a crecer y si algo no te gusta, de lo que tu pareja te ha dicho, sería bonito platicarlo. Les quiero poner una pregunta y contésteme, pero en la mano, el corazón, en la mano. Si su pareja viene actualmente, le voy a dar un número al aire, su pareja se dedica, no voy a poner un ejemplo porque todos los trabajos son dignos, se dedica a una cosa y gana 500 dólares al mes, pero viene y le dicen, pareja mía, Rebeca o pareja Diana, fíjense que yo no estoy feliz actualmente en lo que hago, ustedes saben que estoy, me siento mal en mi trabajo y me salió una oportunidad haciendo otra cosa que me encanta, pero gano 300, ¿qué dirían ustedes? Depende de la situación, es decir, si lo necesitan mucho el dinero, quédate y aguanta, ah que feo, no, porque sabes por qué, yo voy, yo te voy a decir algo, motivarían porque eso también es apoyar a tu crecimiento, pero estás retrocediendo a ganar menos porque estás en un lugar que estás más feliz, pero que preferís felicidad, dinero, ah, ambas, pero lo que pasa es que, a ver, la realidad, yo creo que debemos de ser muy conscientes en la realidad que vivimos, si tu pareja dependiera todavía de sus padres o algo, yo les diría, hacelo, si realmente es independiente, es como, vamos, le costaría un poco más, yo pudiera ser honesta como, aguanta un poco, tenia un colchón, quieres hacer eso, lo que más te gusta, quieres aventarte, ok, dale, yo creo que es el momento que puedes hacerlo, pero no como, deja todo y empieza de cero y aunque no tengas nada, porque también hay que ser realista, o sea, la vida que tenemos no es fácil, ¿sabes? O sea, no vas a vivir de amor, no vas a vivir de solo sueños, yo no digo que no hay que soñar y hay que soñar en grande, yo he sido una persona, una mujer muy soñadora que en muchas ocasiones me ha dicho, ay, Rebe, bájate, o sea, eso no lo vas a lograr, es mentira, o sea, ubicate, así, y he ido como en contra de la corriente, como no, 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 yo quiero esto, pero también necesitas un poco de, sí, sacrificio, pero también de caer en la realidad, o sea, ¿en qué momento puedo decir, voy a dejar esto y me voy a dedicar al trabajo de mis sueños, me voy a dedicar a lo que realmente quiero? Creo que esa es la clave, que en qué momento, vea, vamos a dar el apoyo o decirle, no, no, te conviene, Diana, no, porque si vos ganas aquí 500 bolas y vas a ganar 300, son 200 pesos menos, pero allá estás arte de tu trabajo y necesitamos el piso como pareja, pero, pero, Kim, me han perdido, no soy feliz, no sé qué decirte, Yo sí le diría, yo lo siento, yo lo siento y le diría, ok, evaluemos, aquí ganas tanto, aquí ganas, pero eso no te hace feliz, estás amargado, estás estresado, ok, analiza la situación, cuántos problemas traes a casa porque venís encachimbado, o sea, analicemos todo el panorama. Y damos esos consejos, ponemos lo que pensamos, porque muchas pruebas a veces puede estar pasando esto, que tal vez alguien trabaje en algo que no le gusta, pero está necesitando trabajo. Entonces, yo le diría lo siguiente, ok, si quieres hacer lo que te hace feliz, perfecto, pero vamos a tener que apretarnos, o vas a tener tú que apretarte, analizarlo, pensarlo, o sea, no decirle de una vez, mira, no, sino que al final sea la persona que tome la decisión, correcto, es el que lo escuchas. Y saben ustedes que en el mejor de los casos, el planteamiento que les estoy poniendo es que tenga un plan B de trabajo, pero hay muchas realidades en el país y que ahí sí les digo que me ha tocado vivirla con mis papás, con algún familiar cercano, donde han dicho, no tengo otro trabajo, pero no soporto en el que estoy. Es que dicen por ahí, sé como el mono, que no sueltes una rama hasta que tengas bien afianzada la otra, pero nadie lo hace. Pero nosotros que ya estamos grandecitos, nos hemos dado cuenta que llega un momento que algún trabajo ya no tiro la toalla, o sea, yo sé que es de esto vivo, pero me está matando mi corazón y mi cabeza, va a ser horrible, y que tu padre te diga, no, pero dale, que haces como pareja en este momento, es bien yuca. O sea, yo te voy a decir, yo pasé un tiempo en que trabajé por dinero, pero me estaba enfermando mentalmente, hasta con gastritis, no tenía tiempo ni siquiera para comer, no tenía tiempo de vida, y ahí decidí, vale más mi salud y mi paz mental que la plata, pero lo que te digo, cuando llegué a ese momento, ya mi realidad era otra, que dije, puedo hacerlo, puedo hacerlo, o sea, aguanté un poco para decir, ya no puedo, para llegar a un punto de tomar la decisión. Y que así en el modo más desesperado que pueda existir, en que, o sea, me vale, me vale, me voy aquí, yo no, o sea, me vale, me vale, me vale, y me voy, me vale, me vale todo, me voy. Pero llega un punto en el que dije, o sea, conscientemente sé que lo puedo hacer, sé que puedo ganar mucho menos, pero voy a trabajar en algo que me gusta, porque ya lo, ya lo he vivido, y por eso con autoridad y con todo el derecho del mundo, te puedo decir, o sea, que realmente, sí, o sea, sos consciente de tu realidad, de tu momento, de lo que querés hacer, y, o sea, sí se puede, pero yo creo que tenés que ser obviamente consciente de tu vida, de tu estilo de vida, que crees, dónde te proyectás y lo podés hacer. Y de tus gastos, si sos independiente, cuesta, yo no te voy a decir que no, va a costar más. El apoyo de tu pareja, yo les puedo decir que en qué conclusión, en este punto laboral, les doy en que sí pueden, que si tu pareja te dice, tu pareja, tu esposo, o tu esposa, tu novio, tu novia, o tu acompañante, tu pareja de vida, te dicen, mira, ya no resisto, y necesitan la plata, quizás escucharlo y darle la oportunidad de que van a estar súper mal económicamente, pero con el corazón en paz, porque si esa persona te está diciendo, a pesar de que sabe las necesidades económicas, que ya no aguanta, donde está trabajando, quizás ahí necesito, puedes decirle, no, tranquila, vamos a salir adelante y démosle, porque por alguna razón está saliendo, queriendo salir de ese lugar. Ahora, ahora tenemos el otro lado, el apoyo. Un señor de Estados Unidos. No, 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 porque. El crecimiento físico, el apoyo físico, que es un tema más complicado, un poco más difícil, vaya, por ejemplo, yo me encuentro una situación en, yo quisiera tunearme, yo quisiera pegarme una tuneadita, yo. No, todos, yo también, yo también. Todos, todos, ya le hemos hablado. Estamos hablando en el caso de Pablo o del señor productor que están en un momento de transición, que quieren bajar de peso, Pablito vino un poco con más libras, pero. ¿Qué me quieres decir? No, no te estoy diciendo corto. ¿Qué momento he dicho yo que estoy queriendo bajar de peso? No, no te estoy. Solo me siento inflamado. Inconsciente, dice. Vaya, pero imagínate por el tipo de trabajo que nosotros tenemos. ¿Qué te quisieras tu nieve vos primero? ¿Qué te quisieras tu nieve? Si tuvieras chance. Mira, yo, aquí hablamos pelado y hablamos la realidad. Soy mamá de dos niños y di lactancia materna y yo quisiera arreglarme mi busto. Mi busto, ajá, mi busto. Ponte como uvi. Sí, porque creo que he bajado de peso. ¿Vos qué quisieras, Rebe? La uvi es igual. No, están exagerados. No, yo solo miras como un levantamiento porque, pues, hijo, después de archiche. Imagínese. Yo todavía no soy mamá y creo que está muy lejos ese pensamiento todavía por el momento. O sea, ni tengo pareja, no pienso en matrimonio ni nada y los hijos creo que todavía muy lejos. Pero, pero sí quisiera operarme. Quizás un aumento ese, no, no sé. No, ¿por qué no? Imagínese, ustedes se quieren poner boobies y yo me las quiero quitar. Ah, sí es cierto. Ustedes se las quieren poner y yo me las quiero quitar. ¿Sabes qué me quiero, quiero traerme, quiero traerme a hablar que estamos hablando del apoyo de parejas. Pero creo que en el día a día cuando trabajamos también es importante creo que el apoyo con tus compañeros. O sea, eso juega mucho también mentalmente. Yo creo que en casa puede ser un apoyo diferente, ¿sí? Pero con quien convivís también creo que sería bueno poder tener un apoyo moral, un apoyo mental con tus compañeros de trabajo porque es donde aguantas más, es donde pasas más tiempo. Yo sé que hemos estado hablando de pareja sentimental, noviazgo, matrimonio, pero creo que también es vital poder sacar el tener el apoyo de tus compañeros. Sí, es cierto. O de tus jefes, de tus compañeros, de las personas con las que te rodeas porque creo que es donde más fácil te pueden decir, hey, Rebe, te estás equivocando, que te lo digan de la buena manera o de la mala manera, pero estás consciente. Rebe, tienes que hacer esto, Rebe, puedes hacerlo otro, mira, Rebe, eso no se ve bien o me la regaste, le regaste, puedes hacerlo otro, puedes cambiar esto. Porque si no, tampoco no te vas a dar cuenta, no solo en casa, porque es fácil cuando tu familia siempre te va a apoyar y te va a decir, vos sos la mejor, vos sos aquí, vos sos allá. Pero es otra realidad fuera de casa. Tienes razón, porque un tercio del día, ocho horas de las 24, pasamos rodeados de compañeros. Pásas en tu trabajo, correcto. Habría que sacarlo a flote. Y está chevo porque el crecimiento de los compañeros o de un buen jefe te puede servir. Claro. Y les quiero decir que, al menos, actualmente estamos, bueno, nuestro productor, Nalgadioso, que le mandamos un abrazo, que está escuchando. Fíjate que siempre, yo tengo años de trabajar con él, tuve la oportunidad de trabajar, tengo más, cuando tenemos trabajando, Nalgadioso, unos siete años quizás, y siempre ha sido un jefe que escucha, nunca ha perdido la cordura. Sí, se ha enojado como con razón, con alguna cosa que me ha hecho mal, pero nunca ha sido uno que te limita a detenerte. Y eso es bueno. No. Hablo en la radio también, actualmente con Ítalo, que tenemos una buena relación. No se escucha. No se aconseja de una manera. No regaña. Y eso es bien chivo porque entonces trabajas en paz. Y no hay nada mejor en un ambiente que trabajes feliz. Claro. Y que tus compañeros, por ejemplo, la Diana venga y me puede decir, sí, mira, estás gordito, pero hace esto. No, que estás gordito, sí, te ves estallado. Uno se va a joder. Lo malo es que te va. Uno te va a joder. No quieres más tan dulce. Aquí te traigo postre. Dame. La verdad, y también lo que Rebeca decía es interesante. O sea, imagínate, estás en un proceso de bajar de peso, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros las mujeres, Rebeca, todo el tiempo andamos, es que me veo gorda, es que me veo aquí, es que me veo allá. Entonces, aliarte con tus compañeros de trabajo y decirles, vaya, miren, yo estoy empezando una dieta, por favor, les pido que me ayuden. No me ofrezcan esto. Ahora bien, ¿sabes? Creo que también hay que determinar qué tipo de consejos te pueden dar, tanto en casa, o tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa y tus amigos de trabajo. Porque vos tenés más esa experiencia en los medios que nosotras dos. Pero ¿sabes? Que en el ámbito laboral también es un poco complicado, en general, cuando vos querés ayudar a alguien de verdad, o cuando ves que esa otra persona está creciendo y no vos y realmente querés ayudarle. O sea, es también complicado de esa manera, tal cual como en una pareja, le estás diciendo, puedes hacer esto como mujer o como hombre. Y vos no creces. Y vos no creces. Llega a un punto de frustración y luego, ¿realmente te van a decir las cosas de verdad o te van a mentir? O sea, es un poco complicado también. Ya ahí es una línea bien delgada que se puede romper. ¿Qué pasa también que tú estás creciendo, que tú estás avanzando y crees que tu pareja vaya a la par? Por ejemplo, tú estás y yendo al gimnasio. Buen punto. Nosotros somos pareja. Yo estoy en los medios. Tú no, tú estás en tu otra cosa. Pero yo, yo estoy yendo al gimnasio y yo quiero que mi pareja vaya conmigo y se ponga al filo, ¿me entiendes? Los técnicos. Al gimnasio. Entonces, muchas veces las parejas no lo hacen. No quieren y dicen, no, el gimnasio no es para mí. Anda vos. Yo no quiero. No, es que como a vos ya te gustan los cholos. Es que como vos ya estás en los medios. O sea, ¿por qué toman esas actitudes cuando pueden crecer a la par de uno? Híjole, fíjate que es que va a ser bien difícil porque recordar que cada ser humano somos diferentes. Y en algún momento me tocó lidiar con alguna pareja que quería que fuéramos a la par en ejercicio, a la par en metas económicas. Sí, pero el hecho de que tú seas más lenta que yo, que yo sea más lenta que tú, no significa que no nos amemos, que no te ames o que no quieras lograrlo. Pero de repente eso a muchas parejas sí les pasa factura. Yo he conocido gente que ya, vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicio y la gente, y no, yo no quiero. Y si te quedas atrás, se puede acabar la relación. Te lo digo porque yo tuve una pareja, yo pasé por años. Porque soy atleta. O sea, ajá, y no, nunca, mira, vamos, te voy a ayudar. Yo soñaba, o sea, yo siempre soñé con tener una pareja. Y es tan bonito ver a las parejas. No, no es necesario. Es que tiene que ver cholo. Yo no sé por qué los hombres son así. Ay, que tienen que ser reventados. O sea, es tan bonito que él esté ahí apoyándote, cuidándote en la barra. O sea, ¿por qué una mujer tiene que venir? ¿En la barra? ¿En qué tipo de...? En la barra. Este niño. Porque uno, ¿por qué tienen que dejar que su pareja busque ayuda de alguien más cuando pueden ser ustedes los que estén con nosotras? O sea, a veces, mira, a veces es huevonería y no querer cambiar sus hábitos, su estilo de vida. O a lo mejor buscar un deporte que en ambos pueda ser ideal. Porque a lo mejor el hecho de ir a un gimnasio pueda que sea un poco más difícil para el caballero o para la mujer. Porque, ay, no, es que vas a ir a ver, deja eso. Ajá. Los celos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si encuentras un tipo de deporte que ambos se puedan sentir bien, que ambos puedan sentir que se sienten activos? Yo intenté de todo, fíjate. Porque, mira, tú patinabas, ¿no? Yo intenté de todo, intenté enseñarle patinar, no quiso. Le dije, compremos bicicleta en la noche, hacen la bike nocturna y todo eso, nada. Vamos a correr, nada. Vamos al gym, nada. Aunque sea ping-pong o algo, no sé. Nada, Rebeca. Y fue bien difícil, entonces... Uy, chica, o sea, era como... Pero no vas a decir de ir a chupar que... ¡Ah, no me lo voy a hacer! ¡Bolito el tigre! Bueno, vos has contado en el programa, a veces en la radio, que de repente, con la pechocha, se va una semana o dos, no sé cuánto al mes, y en ese ejercicio. Pero en algún momento no has dicho como, mi amor, ahora podemos hacer, no sé, voy a andar en bicicleta, yo no me acuerdo si dijiste que sí o que no. Sí, claro. O que Juan... Puedes patinar, si lo quieras. Pregúntale a la Diana, Diana, ¿soy patinero? ¿Puede patinar? Bueno, pero para decirle como, mi amor, mira, probemos esto, no sé, pero algo que quizás no requiera tanta actividad física, pero otro tipo de deporte. Así lo hicimos, llegamos a un acuerdo y dijimos, va, Fete, que un par de días fuimos al gimnasio, y no gustó, pero bien lleno, entonces dijimos, bueno, busquemos una alternativa. Claro. ¿Qué nos gustan los dos? Bicicleta, y teníamos una bicicleta en la casa, la inflamos, y salimos a andar bicicleta, de repente no nos gustó porque... O si nos gustó, pero no anda como tanta pasión, podemos caminar y caminar, o sea, creo que puedes llegar a un acuerdo, ¿qué cosa le gusta? Difícil es cuando no encontrás ese acuerdo. ¿Por qué? De repente, porque, le voy a decir un secreto a mí, yo odio ir al gimnasio, no me llega, no me gusta, no me gusta. ¿Pero te frustras? No, es que no me gusta, no, en ningún momento, ya hablando en serio, en ningún momento me siento mal porque estoy gordito, ya he estado, en mi momento he estado delgado, y tampoco me he sentido conforme porque estaba delgado. Simplemente a mí eso. No te da lo de ir al gimnasio. No, no estás motivado ahorita. No, es que no me gusta, fíjate, no me gusta, no me gusta, prefiero, si me decimos, vamos a jugar fútbol una hora, aunque sea maleta, ahí sí voy, mira, y sudo igual. No, no me gusta, para hacer lo de esto, como me miro el licra. Pero no es necesario. No, hombre, para ser fregando. Bueno, mira, vamos a consultar la encuesta, recuerde que le vamos a poner el código QR en pantalla para que usted pueda escanearlo y contestar la pregunta que es, ¿actualmente te sientes apoyado por tu pareja? ¿Sí? ¿No? ¿O me duele responder? Difícil. Al final de, antes de terminar, nosotros damos los resultados. Hemos estado hablando sobre los tipos de apoyo y todo, pero ¿qué pasa cuando tú no te sientes apoyado por tu pareja? ¡Huye! ¡Huye! ¡Vuela! Buscas por otro lado el apoyo. Necesito apoyo. No, hablando en serio. Hablando en serio, ¿qué hacemos? Ya hablamos de que debemos de apoyar y cómo apoyamos o por qué no apoyamos, pero ¿qué hacer cuando no lo tenemos? Hablamos con la pareja, reflexionamos y decimos, ok, me siento mal porque en mi pareja nunca encuentro el apoyo emocional. Es decir, en mis días malos, en mis días hormonales que llego a la casa, hablo con esa pareja, reflexiono y digo, ojo, lo tengo saturado porque siempre ando mal y ya se cansó de apoyarme. Buen punto. Ajá, porque también, ojo con eso, de repente te puedes cansar porque tu pareja puede que te apoyes siempre, pero todos los días vas a andar hormonal y peleando. Entonces, si no es con él, ¿con quién lo vas a hacer? Sí, pero también, y pensé en tu pareja y yo creo que tengo que aguantar todos los días. Es que no se trata de aguantar. No, pues sí, pero yo te tengo paciencia y sí, sí te espero, pero yo también necesito que alguien me aguante de repente un ratito a mí. Sí. Entonces, ¿por qué no hablas? ¿Y por qué no habló, pues amor? ¿Y por qué no habló, pues amor? No, yo digo que va, entonces yo digo que la reflexión es que ustedes puedan venir, digan, ok, me siento así, hablen con su pareja, deciden yo quiero el apoyo en esto, en esto y esto y esto. Si no lo reciben en un cierto periodo de meses o algo, quizás no es la persona correcta. Mira, y es importante también juntarse con alguien que te sume, que no te arrastre. Reste, perdón, es que estoy pensando en otra cosa. Que no te arrastre. Es que iba a decir, es que iba a decir esa palabra, que no te toque andarlo arrastrando, porque a veces es bien difícil y cuando sos una mujer alfa, porque existen las mujeres alfa, casi siempre te toca arrastrar a tu pareja y tú necesitas a alguien a la par tuya que cuando se caiga, tú lo levantes y cuando tú te caigas también, él te levanta. ¿Se consideran alfa ustedes? Yo sí soy una mujer alfa. Y Rebe también lo es. Son alfa ustedes. Pero hay momentos que, no voy a negar, que me gusta sentir. Somos vulnerables. Sí, atendida, consentida, que me den, o sea. Es que ser una mujer alfa no significa que vos mandas. Que no vas a tener sentimiento o dependencia en un momento de tu pareja. Claro que sí, todos, ambos. Ahora, te voy a decir algo. Lo que estaba diciendo, si no ves apoyo, yo creo que todo es parte de la decisión. Todo en esta vida se mueve por decisiones, es mi pensamiento. O sea, vos decidís seguir estar ahí, que decís, ya no aguanto, yo no te puedo arrastrar en mis problemas siempre, yo no te quiero ir acumulando. O sea, llevarte como un saco que, o sea, sos mi, ¿sabes como el saco ese que practican los boxeadores? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese es el saco. Una pera de boxeo. Ajá, o sea, eso que le da algo. Saco de boxeo. O sea, que vas a estar ahí todos los días. Yo digo que cuando tomas la decisión, primero estar en una relación, en un noviazgo, en un matrimonio, nunca he estado casada, pero cuando tomas esa decisión es que vas a estar ahí siempre. Independientemente de qué circunstancia, o sea, es una decisión primero, es una decisión, por eso digo que cada cosa en esta vida se mueve por decisión. Ahora, si decidís estar ahí, que no ves apoyo, que no te escuchan, que no te prestan atención, que no te respetan, que no te ayudan, estás ahí porque querés. Correcto. Estás ahí porque querés. Y si vos no sos tampoco un apoyo para tu pareja y te exigen y te reclaman y te dicen un montón de cosas una y otra y otra y otra vez, aunque decís yo no aguanto, te quejas con tus amigos, te vas a tomar, te salís un rato, que no está mal, pero te desahogas con otro, pero seguís y seguís y seguís y seguís. Al final, Rebe, nosotros, como tú lo dijiste, son decisiones y conviértase en la persona que usted quiere ser, no importa si no lo apoyan, usted continúe y conviértase en lo que usted quiere ser. Vamos a ir a ver los resultados de la encuesta. Calmate, Diana Salarrué. Yo opino que tenemos que convertirnos en la persona que buscamos que sean con nosotros. No, yo creo que debemos de convertir en lo que le pedimos a los demás que sean con nosotros. Claro, es lo que está diciendo. No, también. Lo que acaba de decir. Ajá, sí, solo que en otras palabras. Por ahí debe ir más seguido, Rebeca, por favor, porque mira, yo siento que este hombre aquí está más tranquilito. Ha venido tomado uno, pues, ya no puedo decir. Estamos viendo los resultados de la encuesta. La pregunta era la siguiente. ¿Te sientes apoyado por tu pareja? El 40.5% respondió que sí. 42% casi, 41%. Va subiendo, va subiendo. El 31.8% dijo que no y un 24.4% dijo, me duele responder. Omito respuesta, dice. Bueno, porque usted quiere. Que yuca para lo que pusieron me duele responder, porque es decir, pues sí, no quieren. No den salida quizás en ese momento. Rebeca, antes de poder despidir el programa, estamos juntos en la radio, llevamos un año, de los cuales creo que llevabas, ¿cuánto? Ocho. Ocho meses, ocho meses, ocho meses, ocho meses siendo parte de este programa que les queremos contar a ustedes, si no han tenido la oportunidad, los queremos invitar de paso, que todas las mañanas, Pablo González, hablando de política, ¿sí? Tenemos una hora también en las mañanas de que en Canal 19 de la familia Grupo Megavision transmitimos radio en televisión. Sí, estamos haciendo algo en vivo en radio que se está viendo en televisión, que como bien Grupo Megavision ha sido de los pioneros en hacerlo, porque casi nadie y nadie más lo ha hecho en otras televisoras en un programa radial que se haga en vivo. Y hoy estamos celebrando un año, contanos un poquito del proyecto, qué se hace, qué hablamos, qué vemos para que la gente sepa. Bueno, buenos días, El Salvador, es el programa matutino de 107 Fuego, uno de los programas radiales que tiene Grupo de Emisión, como decía Pablo, y es de seis de la mañana a nueve de la mañana. De seis a ocho prácticamente damos información, entretenimiento, o sea, información general. Tratamos de entretenerlos, o sea, ustedes que van a su destino, a dejar al colegio a los chicos, a su trabajo, alternativas de tráfico, el clima, noticias relevantes, qué pasa también con los famosos. Pero el día a día, hay temas que hablamos con Pablo, con nuestros compañeros, con Ítalo, con Freddy, con Luis, de realmente cosas cotidianas, o recuerdos que hacías en el colegio, o sea, temas de verdad versátiles que podemos conectar con ustedes, así como ahorita, todas las mañanas, de seis a ocho. Ahora, de ocho a nueve, es la parte de opinión, la parte donde tenemos invitados especiales, representantes de diferentes entidades, representantes en nuestro país, y hablamos un poco de la realidad de El Salvador y también a nivel internacional. Así que la invitación es que nos escuchen siempre de lunes a viernes, de seis de la mañana a nueve de la mañana. Y hoy, pues, 14 de agosto, se llegó el día que ese bebé ya se desarrolló y pues ya tiene un año más. Cumplimos un año, miren, ustedes saben, Radio Fuego, que la Grupo... Muchas felicidades. Gracias. Grupo Megavisión es un extenso grupo mediático de comunicaciones, donde tenemos canales de televisión y radios también. Y los radios pilares son Radio Corazón y Radio Fuego, y de las cuales Radio Fuego, pues, decidió sacar un formato de una revista radial matutina. Y es complicado, porque, ¿saben? La unión, hemos hecho una sinergia... De diferentes personalidades. De diferentes personalidades. ¿Por qué? Porque estamos, Rebeca y yo, por ejemplo, somos de entretenimiento en televisión, y yo ya había hecho radio, voy a cumplir casi 20 años de ser locutor de radio. Bastante. Ya tengo mi ratito, pero en el caso de juntarnos, por ejemplo, con Luisa Mayoa, que era periodista, y de Jonathan Serna, que es nuestro también coproductor, cómo va a funcionar. Y ha sido bien chivo poder aprender de ellos y poder participar en política, entrevistando ministros, entrevistando directores de diferentes... Pregunta importante. O sea, ha sido súper chivo. ¿Cambia el estado de ánimo o sigue siendo Pablo? Sigue siendo, pero se omite ciertos comentarios, aunque a veces, te voy a decir, que se hacen las preguntas más difíciles e incómodas en algún momento, ¿qué las hacemos? Se hacen tal cual, y hay una parte que en algún momento lo hemos dejado hacer, pero es como la más humana, conocer no solo el lado político, sino lo más humano de las personas, qué música, qué comida, para que la gente también se sienta un poco más conectado contigo. O sea, si bien es cierto, temas sociales pueden ser importantes y no puedes como ir de broma en broma, pero Pablo sigue siendo siempre Pablo. Siempre se le salen un par de otros comentarios y locuras y le seguimos la corriente, ¿por qué no? Pero es lo chivo, ¿eh? Hacemos un poco de todo y realmente eso hablábamos ahora, ¿qué hemos podido congeniar? O sea, literalmente cuesta, cuesta eso a veces en el trabajo de que tú tienes una personalidad y otra mentalidad, pero hemos funcionado. Hacer match. Gracias a Dios, súper bien. ¿Qué se siente, Pablo? ¿Qué se siente? Fíjate que para mí ha sido una experiencia bien chiva porque a lo largo de esto, yo comencé en el 2005, ya estoy cerca, tengo 19 años de hacer radio, pero... ¿19 o 20? 19, comencé en el 2005, tengo casi 20 años, tengo 19 años de hacer radio. Y Jennifer Valle, por cierto, que también se acerca, ella ha sido parte del proyecto de Buenos Días El Salvador, ya le voy a decir que pase a saludarnos también porque ha sido parte de este proyecto. Y es bien chivo, es... Diferentes edades. Es súper chivo porque podemos llegar a un público diferente y porque me ha tocado cumplir una faceta que nunca había hecho, que es entrevistar políticos, ser un poco más serio, pero sin perder mi esencia. Tu esencia. Y eso es lo más difícil que, gracias a Dios, creo que lo he logrado, ser Pablo González, con un poco de humor, pero a la vez entrevistando al ministro de Seguridad, de Salud, entonces, y que sea interesante para el público. Así que, felicidades a todos mis compañeros y a ustedes, público, gracias por escucharnos y por vernos todos los días, porque eso es lo más importante, poder tener su reconocimiento. Muchas felicidades, chicos. Nos vamos, chicos, en esta edición de tu podcast. Gracias, Rébica, por acompañarnos. Gracias a ustedes, deberías de venir más seguido, señor productor. Tus redes sociales, y también invita a la gente que te vea porque estás en Estudio 21. Rebe.alfarocé en Instagram, y sí, Estudio 21 todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde para compartir con ustedes música de antaños, de rock, clásicos del rock, en inglés, en español, románticas, un poco de todo. Ahí tenemos, de verdad, un directorio musical. Hasta rancheras. La productora es la Alicia. Alice, quiero que mañana me pongas el video de la ensalada, va, no sabes cuál es esa, vea. No, pero aprendemos, y ahí se la pongo, si quieres. O me pones el perico preguntón, ¿sabes cuál? Ay, en la radio, si crees. Ay, perico. Bueno, gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio de el podcast Tu Escapes. Como mis. Ay, perico preguntón. Que si no, si era. No, 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 no.